La mamá de Candela Sol Rodríguez Y fue un caso que en su momento conmocionó Y que debería seguir conmocionándonos Por todas las implicancias que Tivo tiene y tuvo a su alrededor Hace poquitos días se ratificó la condena a perpetua A dos de los autores materiales Esto siempre para quienes son familiares de víctimas Representa una especie de cierto alivio después de tantos años Pero la causa que involucra el asesinato de Candela Está lejos de haber terminado Hay todavía mucho camino por recorrer Hay causas pendientes Y hay verdaderamente todavía una verdad que hay que ir lucida De eso vamos a estar charlando con Carola Labrador Que agradecemos Carola que nos atiendas Te saludamos aquí desde No mires para otro lado Oscar Merlo y Oscar Gatelich Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días a todos Bueno, gracias por estar ahí del otro lado Por compartir estas reflexiones con nosotros Pero empecemos por lo más cercano en el tiempo Carola, la semana pasada hubo una ratificación De la condena para los asesinos materiales de Candela ¿No? Hubo Bermúdez y Leonardo Jara ¿Qué significó esto para vos? Sí, no, no hubo una La corte confirmó las perpetuas de Hugo Bermúdez Que fue el asesino y el violador de Candela Y Leonardo Jara Que fue el que se la llevó en una EcoSport Con dos individuos más A Candela el 22 de agosto a las 4 de la tarde De la esquina de Ricardo Y bueno, acá falta muchísima gente más Como vos decías, Oscar Falta mucho Pero esto fue como cerrar un capítulo Y lo que una promesa cumplí a mi hija Ese maldito 31 de agosto que la encontré Ahí tirada, se lo prometí Le prometí que se iba a hacer justicia Y bueno Fue un alivio Fue un alivio para mí Un alivio para tus hermanos Para su papá Que es lo que uno promete, cumple Bueno, yo en mi caso le prometí Que se iba a hacer justicia Y en estos nueve años viví para eso Viví para que se haga justicia Y me enfrenté todo Todo y más Toda una policía de la provincia corrupta Jueces corruptos Fiscales corruptos Secretarias de fiscales corruptos Y bueno Y es como un alivio La verdad que me siento aliviada Y Son sentimientos encontrados Nadie me va a devolver a mi hija Pero bueno Yo estoy tranquila Hoy ella creo que también Quien Quien no ha transitado La experiencia que nosotros tuvimos Carola Creen que La historia de las víctimas Se termina cuando Cuando el relato deja de aparecer En los medios Pero vos justamente hablabas Estos fueron nueve años Y es simplemente un paso En esa búsqueda de la justicia Porque El asesinato El secuestro El abuso Y el asesinato De Carola Fue una situación Tremenda Como vos planteabas Al final Del involucramiento Hasta niveles Inconcebibles De Personales de la fuerza de seguridad De la policía bonaerense Y del poder judicial Involucrados En Ocultar Y dificultar El desarrollo De la causa ¿Por qué crees Que sucedió Todo esto Y qué significa Para vos Todo esto? Yo creo que sucedió Todo esto Porque ya venía Venimos del poder judicial Muy corrupto A mí me tocó La mala suerte Que me toque La mafia de Morón La mafia de Morón Una secretaria Que no tenía Empatía con las mujeres Que decía Que mi hija Era una torranta Que mi hija A mí me tocó Todo lo malo De la mafia de Morón Morón es Fue Es y será Una mafia muy grande Y la verdad Que no 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 podía Contra ello No podía Contra Semejante Semejante armado Mafioso ¿No? Y bueno Y eso fue lo que pasó De hecho Yo Si no hubiera sido Porque apareció Le estuvo burlando Yo hoy estaría presa Porque era lo que ellos querían Su papá estaba preso En esa época Por piratería del asfalto No tenía nada que ver Con lo de Cande Y sin embargo Ellos decían Siguieron afirmando Que fue un ajuste Contra su papá Cuando nunca encontraron Un acercamiento De los asesinos de Candela Con su papá Ni los conocía Pero era la manera De poder Seguir con el relato De ellos ¿No? Inventaron Miles de cosas Miles de cosas Bueno Que con el tiempo Se fueron cayendo ¿No? Porque la verdad Es una La verdad Tarde o temprano Sale a la luz Y bueno Tardó nueve años ¿No? Pero bueno Yo creo que Que en esto Hay que luchar Hay que luchar No hay que rendirse Y cuando Y cuando Y cuando Y cuando Bueno Cuando uno va Tardó nueve años Tardó nueve años Tardó nueve años Y después Empecé a enterarme De todo esto Yo los primeros días Los cuatro primeros días Que Candela Estaba desaparecida Ella estuvo nueve días No la buscaban Investigaban en mi casa Investigaban a mí Investigaban el pozo El baño de mi casa Y que en esa época Era el ministro Casal El ministro de seguridad Ellos Investigaban mi casa Perdían cuatro días De búsqueda No siguieron ningún Protocolo De búsqueda de niños Mi Candela Era una niña A once años Carola Te puedo Dos partes En la ruta Te habla ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Qué decís? Carola Este trabajo Lo iniciaste sola Fuiste encontrando Quien te ayude Sé que sos parte De la asociación No sé si esa asociación Pero es un grupo De familiares Vinculados al tema De femicidio Traorizado por el femicidio ¿Te parece que es La mejor forma De resolver las cosas Solas O tratando De agruparse? No, no Hay que agruparse No, no Solo no se puede Nada Yo estuve los primeros años Muy sola Y la verdad Que muy sola Con el estudio De burlando Y siempre Siempre Mi idea fue Estar en grupo El grupo Mi grupo Por ejemplo Atravesamos por el femicidio Es un grupo Apolítico Federal Somos 100 familias Más de 100 familias Que nos ayudamos Todos Entre todos Nos acompañamos Nos damos Una palabra de aliento Bueno Hoy por la pandemia No nos podemos juntar Pero si no Nos juntamos Todos los meses Vos con un par No hace falta hablar Solamente te mirás Y ya sabés lo que sentí Los grupos Salvan vidas Los grupos De hecho Mi hijo Se enfermó Se enfermó Se internó En una granja Que se llamaba Vencer para vivir Se enfermó Porque Por la muerte De su hermana Y cayó en las drogas Y hoy hace 17 meses Que está internada En un grupo De chicos adictos Que están salvando su vida Y eso es Son pares Yo no podía haber hablado O salvarlo a él Por más que quisiera Porque yo no sé Lo que es drogarte Porque no fumo No tomo No sé Entonces no podía ayudarlo Su papá Su hermano No lo podían ayudar Por eso lo interné En un grupo Donde lo pueden ayudar Y yo Mi grupo me ayuda Como yo debo ayudar A mis compañeros De hecho En el grupo No somos todos amigos Pero generalmente Somos amigos Yo igual Estoy en varios grupos Ahora Ya es como que Estoy en muchos grupos No sé por qué Pero de golpe De estar sola Hace unos años Que decidí estar en grupo Y es muy bueno Es muy bueno Estar en grupo Conseguir más cosas Obviamente La otra cosa Que leí Que me gustaría Que vos lo comentes Es que vos tenías Otra perspectiva Vinculado al tema De género Y a partir De este femicidio Que eso fue Estás trabajando Con tus hijos En relación Al tema Del respeto A la mujer Digamos Y a los derechos De la mujer Sí, sí Yo igual Siempre Siempre Creí que Bueno La mujer Se la quiere Se la respeta Se la cuida Así que Yo a ellos Trato de Indulcarle eso ¿No? Que sean hombres De bien Que no se críen Con rescores Que no tengan Que no todos Ni todos los hombres Son femicidas Ni todas las mujeres Nosotras las mujeres Tendremos errores Como todos Pero hay mujeres buenas Hay mujeres malas Y yo en este camino Que llevo La verdad que conocí Hombres bárbaros Hombres Hombres excelentes Que me han ayudado mucho Y mis hijos Quiero que sean Dos hombres de bien Dos hombres Que entiendan A lo que es la igualdad Y creo que voy Por ese camino Creo que voy Por ese camino Porque todavía son chicos Yo tengo a Manuel De 23 años Que sé que está internado Y tengo a Ian Franco De 17 Que la verdad Que son Son muy buenos chicos Sufridos Pero buenos Carola Yo no quiero A veces Ni quienes Manezcamos el programa Ni quienes Entrevistamos Pueden Escribirse con claridad Yo quisiera Dicir a nuestros oyentes Que para conocer Un poco Lo del caso De Carola Se atrevan A leer Un informe final Que se formó Una comisión Especial Para Para investigar Las tremendas irregularidades Que hubo en el caso Fue Creo que en el Senado De la Provincia De Buenos Aires Les invito a la gente A que entren Que googleen Y que busquen El informe final De esa comisión Porque deja Desnudo El involucramiento Con nombre y apellido Del personal policial Y del personal judicial Que se involucró En el ocultamiento Del caso ¿Vos crees En ese ocultamiento Que haya Desde la cúpula Política Desde la cúpula Policial Desde la cúpula Judicial Haya habido Interés En demorar Y la verdad En el caso De Candela Tuvo lo que ver El tema Del narcotráfico ¿Transita En algún punto Detrás de esto? Sí, sí Totalmente Totalmente Fíjate que En la pandemia No se puede trabajar No se puede hacer nada Y como lo No va a ser Y eso ¿Quién lo permite? Decía Eso es así Es así Va a ser así Toda la vida Vos no podés conseguir Un montón de cosas Pero droga enseguida Se consigue Y todo el mundo Sabe dónde venden drogas Y quién la vende Y cómo la vende Y eso pasó En Los policías Que estaban metidos En el caso de Cande Estaban con la droga Estaban metidos Con la droga Y la cúpula La cúpula policial Pero Castro Amenazó de muerte A mis hermanas A mis dos hermanas Y a mi mamá Que eran las que estaban Conmigo Y dijo así De clarito Si usted no se calla En la boca Vos tenés hijo Vos tenés marido Vos tenés hijo Señora Métase adentro Y déjese de joder ¿A vos te valió la vocación? ¿En algún momento? También También Yo estuve hasta el 2015 Custodiada por la policía De la provincia de Buenos Aires Que la misma policía Había estado Metida en la casa de mi hija Así No, yo pasé Pasé muchas Yo pasé muchas Pero bueno Ya está Ya está Yo de todo Yo siempre veo el vaso lleno Siempre Siempre En cualquier situación Y siempre fui así en mi vida Yo trabajo de los 14 años De los 14 años que trabajo Y busco Y reinvento Yo desde el 2015 No tengo trabajo Asumió Macri El gobierno de Macri Y yo vivo Y me reinvento Y hago cosas Y yo no tengo un trabajo estable Yo no llego a fin de mes Y cobro Hoy vivo por la gracia Y la suerte De que el papá de Candela Es va a render Y él mantiene toda la casa Paga las cuentas Paga la cuota De la granja De mi hijo Porque mi hijo La granja que está Se paga una cuota Porque no es del estado Donde está internado De hecho yo no recibo Nada del estado Y siempre me reinvento Y siempre trato De hacer cosas Ahora hago unos tratamientos Para el pelo Y yo Yo no le debo nada Al estado Por mí Al estado No hizo nada Al único que le debo Gratitud Y lo pongo En todas mis oraciones Al doctor Fernando Burlán Que si no hubiera sido Cual Yo estaría presa O no podía estar hablando Con vos Estaría hablando Con usted Pero de la cárcel Porque era lo que quería El Ministerio Fiscal de Morón Meterme presa a mí Candela ¿Qué causas? Sé que quedan muchas causas pendientes Tan escandaloso fue El juicio por el secuestro y asesinato Candela Que como pocas veces Leí por ahí más de 28 causas conexas De falsos testimonios De testigos reservados Que no eran tales Pero además hay dos causas Grandes pendientes Una que involucra A un jefe narco Que es Mameluco Villalba Y otra a los policías A la cúpula policial Esto por lo menos Está pendiente todavía Sí, sí va a empezar Algo de mayo De este año Junio Pero bueno Ahora quedará todo Para el año que viene Ya eso quedará Para el año que viene Creo yo que ya La verdad que ahora No estoy muy Muy Invitida en el tema Porque no Como estamos Estábamos en pandemia La verdad que Y lo que menos pensé tampoco Que la corte iba ahora En esta época Si iba a confirmar A respeto a estos dos tipos Pero bueno Parece que sí Que todo va a ser Tarde o temprano Lo bueno llega Así que Esperaremos ese juicio también Y bueno De a poco Se van a ir aclarando las cosas Van pasando los años Uno va aprendiendo Yo soy de la idea De aprender siempre Que uno por más que sea grande Yo en mi caso Tengo 47 años Y la verdad que Quiero aprender tanto Tengo tanto Por qué aprender Por qué vivir Por qué Seguir luchando Esta lucha No se termina Cuando vamos a luchar Por todas las causas De mis compañeros De la gente Que se me acerque Que necesite un consejo Una experiencia de vida Carola Es evidente De cansancio Que te tiene que haber generado Esto Vos que Tu fórmula ¿Cuál es? Porque dijiste Varias veces Que vos te reinventabas O te Bueno De luz Que buscas la vuelta Tendrás una cuota De cansancio Pero Entendés que siempre Que salí para adelante ¿No? Sí 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 Y yo En esta mitad de vida Creo que Que en mitad Ya porque Bueno Un par de años Cumplo 50 Y Mirando para atrás Siempre me tuve que reinventar Siempre tuve que luchar Yo Hubo un día Que no tuve que luchar De mi vida Desde que nací Luché Siempre Siempre De hecho Cuando me robaron A candela Yo estaba sola Con tres criaturas Tenía tres Trabajo Siempre tuve que luchar Y hoy Hoy Mis fuerzas son Mi familia Mi mamá Mis hermanas Mis dos hijos Mis amigas Mis amigas Que son re poquitas La verdad que tengo pocas Pero Mis amigas Mis amigos Mis compañeros De atravesado Hice Hice mucha Adriana Adriana Que Que es mi amiga Que es mi hermana Es mamá De Manuela Pon Yo la conocí A Manuela Por Facebook Me contenté Con su mamá Y hoy Con mi familia Eso En eso Me centro En lo bueno Lo malo Lo saqué De mi vida En estos años He sacado Mucha gente De mi vida He borrado Mucha gente He eliminado De mi historial Un montón De gente Familiares Y yo Me centro En eso Y te vuelvo A repetir Yo siempre Te veo el vaso lleno Siempre Por más que esté vacío Como ahora Por ejemplo Que yo no No tengo manera De No tengo manera De nada O sea No tengo trabajo No tengo nada Y sin embargo Yo Me alegro Me alegro igual Tengo mucha fe Siempre tuve mucha fe Estuve peleada Con Dios Un tiempito Me enojé un poquito Un No Las semanas Las semanas Y después Siempre 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 tuve fe Que Dios Siempre me sacó Siempre me ayudó Dios ayuda a mis hijos Protege a mis hijos Tengo un hijo excelente Que es Ian Que tiene 17 años Que es una maravilla De persona Es un chico Inteligente Bueno Compañero Y Siempre le agradezco A Dios Cada mañana Que él está a mi lado El otro pobre Que está enfermo Que Dios lo va a curar Así que ¿Qué es eso? No, no, no No veo nunca Lo malo Por más que me han pasado Cosas malas Y muchas Me parece que Le ayudas bastante a Dios Vos con todo tu trabajo Quizás No me dicen que Dios Le da tu batalla A sus mejores guerreros Bueno No sé Se habrá equivocado Con Dios Ya está Dios Dios Ya está Dios No me dé más Ninguna batalla A mi hija Basta Ya está No soy más Tu mejor guerrera Que le dé a vos Tu batalla Es un tiempo de descanso Carola Vos hablabas Bueno De tu pertenencia Atravesados por el Femicidio Aprovechamos Para mandarle Un saludo Muy cariñoso A Marcela A Moreira A Manuel Trabajás con ellos Estás Vinculándote Con gente Que atravesó La misma situación Que te tocó a vos ¿Qué sentís Y qué le decís Cuando te sentás Frente a alguien Que va al grupo O iba a las épocas De la pandemia Que pasó Por la situación De vos Se nos acaba El programa Y tenés Dos minutitos ¿Qué es lo que Ves y qué es lo que Le transmitís Ahora Después de Tantos años A quien De unirnos De unirnos Y buscar Una solución Por las que vienen Por nuestras Yo Quiero pensar Que voy a tener nietos Y por ellos Hay que buscar soluciones Hay que crear Formas De que esto Que termine De alguna manera Y si nos unimos Y si tenemos Un planteo firme Un proyecto Llevarlo adelante Siempre tener un proyecto En la vida Hay que tener un plan Un proyecto Porque si no tenés nada Bueno Esa es la idea En los grupos Tener un proyecto Un plan Y llevarlo a cabo Cueste Lo que cueste Hay que juntarse Y llevarlo a cabo Bueno Carol Te agradecemos mucho Ya estamos en el final De nuestro programa Te agradecemos mucho Tu valentía El esfuerzo De tantos años De lucha Y sobre todo Tu voluntad Que compartimos Por ahí En algún espacio De construir Digamos Alguna respuesta Colectiva A esto que Que nos ha sucedido Digo No es fácil Esta sociedad Nos impulsa mucho A ser individualistas A aislarnos Y construirlo en conjunto No es sencillo Pero me parece que Compartimos ese camino Y que Y que nos va Nos va a llevar a Seguramente sentirnos mejor Que el derecho A estar solos Y tirados Y Y llenos de dolor Sobre todo Sin odio Me parece que Eso es Lo que tenemos en común Si Si Esa es la idea No El odio no te lleva A ningún lado La venganza Para eso Están las leyes Y las leyes Que se puedan proponer Y que están Se tienen que cumplir Nosotros tenemos que exigir Que se cumplan las leyes Todas las leyes Que están Y las que Están por venir Se tienen que cumplir Porque nosotros Como víctimas Merecemos Que nos respeten Y para eso Necesitamos unirnos Olvidamos el protagonismo De la causa De este Del otro No, no Hay que unirse Y todos los familiares Tenemos que lograr Que las leyes Que están O que vengan Se tienen que cumplir Porque es lo que El Estado Nos tiene que Que cumplir A nosotros A nosotros Nos robaron Nos mataron Nuestros hijos Nos robaron La vida De nuestros hijos Bueno El Estado Tiene que cumplir Bueno Claro Te agradecemos Un beso enorme Un beso Muy grande Para vos Para tus hijos Ya nos vamos A cruzar Con Adriana Y con otros amigos Que tenemos en común Sí Vamos juntos Y en verdad Es muy valiente El tema De que vos te decidas De que hables De que multipliquemos Esta palabra Que tenemos Porque Una de las juezas Una de las juezas Que condenó En el tribunal A los asesinos Materiales Secuestradores Y asesinos Materiales De Candela Dijo en algún momento Que en la causa Se habían Entretejido Intrías La política Todo tipo De delitos Y fundamentalmente Silencios Dijo Lo relevante Fue lo no dicho Lo oculto El hecho de Compartirlos Y de transparentarlos Es nuestra voluntad De construir Una sociedad mejor Te agradecemos mucho Carolina Un abrazo enorme Un abrazo enorme Muchas gracias a ustedes Chao